Amigos de Locos Polcar Audio, los invito a ver este video de una Forsyta 1949 Sin ser muy invasivo, le fabricaron aquí un panel para meter tres medios de la marca Sorux de 6.5 pulgadas Ahí se alcanza a ver el que le fabricaron en la puerta del piloto Cabe mencionar que el tapizado de todas estas piezas es en pie Aquí le fabricaron kick banners para meter medios y tweeters También sin cortar nada, nada más aprovecharon el espacio que había aquí en la base de los postes Para fabricar unas bases que alojaran un par de tweeters Aquí encontramos un multímetro digital Y una unidad principal que va acorde con el estilo de esta camioneta Y detrás de los asientos le fabricaron una caja acústica para una tercia de subwoofers Eleven Audio Debajo de los asientos encontramos dos amplificadores que son de la marca MARTS Uno dedicado para los tres subwoofers y otro para los medios y los agudos Un procesador de sonido y un restaurador de bajas frecuencias Pareciera que no, pero esta Forsyta 1949 cuenta con su buen sistema de car audio Estos son sus rines de cara blanca Y vean la parrilla Bien cuidada y cromada Aquí en la parte delantera Panamá Fácil Estarabu Este es el remix No sé si fue una pesadilla Al lado de mi cama Ahí yo cierro el vaso Ahí donde me ofrecían mil almas por mi cuaderno Hay mujeres que me encantan, se me lo quieren Y no es como dicen, pero sí que los conocen Me contó mis pecados antes de decir Aquí está el Chacaniz Reservo un lugar aquí Para Daniel y José Luis Seguro anda de diablo con las cablas Me contó mis pecados ases Alla noche Y o la noche Y en la noche Y en la noche Gracias por ver el video.